hola amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal tengo youtube en esta ocasión te voy a enseñar una estrategia muy sencilla con la cual vas a poder leer los mensajes de whatsapp sin necesidad de tener que entrar a tu cuenta de whatsapp esto sirve solamente para los teléfonos de android únicamente para los teléfonos de android y es fácil y sencillo cuando estés en tu teléfono simplemente lo que hace es que tocas aquí presionas un poco aquí el icono de whatsapp ahí no me sale porque esto es una versión anterior a android pero las versiones nuevas te salen la opción de los widgets pero si no entonces lo que haces es esto con los dedos y pones la pantalla de esta forma lo arrastras lo minimizas y le das aquí donde dice widgets le das ahí y aquí vas a encontrar el icono de whatsapp al final como pueden ver ahí entonces van a abrir este icono le va a dar tres opciones que puedes utilizar y entrar por whatsapp o sea el icono de whatsapp o entrar por la por la conversación ver como si fuese un post-it de la conversación en la pantalla lo dejas presionado lo arrastras y automáticamente se agregará a la pantalla y como puedes ver todos los mensajes y todas las conversaciones las vas a poder visualizar sin necesidad de entrar a tu cuenta de whatsapp así de fácil y sencillo es amigos como pueden ver ustedes sus conversaciones de whatsapp sin necesidad de entrar y que los mensajes por lo tanto sean leídos por un té por sus por sus amigos esto es muy bueno por eso porque las notificaciones de lectura no se verán reflejada porque no has abierto la aplicación directamente sino que lo que hiciste fue que existe como una lectura previa o una lectura y antes de abrirlo hasta que nuestro vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal darle me gusta compartir el vídeo y por favor dejar tus comentarios hasta una próxima